Música Yo nací siendo sordo porque lo importante es empezar a romper estos mitos o creencias que tenemos en la persona con discapacidad. Música Desde 2008, mi visita ha reducido. Hay tantos desafíos. Es sobre dar la oportunidad a las personas que vivan en la oscuridad para unirse en el sector de empleo. Música 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 Música